Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro Eso sucedió durante la celebración de la Pascua Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo Rápido, levántate Y las cadenas cayeron de sus muñecas Después, el ángel le dijo Vístete y ponte tus sandalias Pedro lo hizo Y el ángel le ordenó Ahora ponte tu abrigo y sígueme Así que Pedro salió de la celda Y siguió al ángel Pero todo el tiempo pensaba que era una visión No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo Pasaron el primer puesto de guardia Y luego el segundo Y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos De esta manera cruzaron la puerta Y empezaron a caminar por la calle Y de pronto el ángel lo dejó Finalmente Pedro volvió en sí ¿De veras es cierto? ¿El Señor envió a su ángel Y me salvó de Herodes Y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme? Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias El Señor me libró De todos mis temores El ángel del Señor acampa en torno a sus pieles Y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él El Señor me libró De todos mis temores Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A Timoteo Querido hermano Ha llegado para mí la hora del sacrificio Y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en el combate He corrido hasta la meta He perseverado en la fe Ahora solo espero la corona merecida Con la que el Señor Justo Juez Me premiará En aquel día Y no solamente a mí Sino A todos aquellos que esperan Con amor su glorioso advenimiento Cuando todos me abandonaron El Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas para que Por mi medio Se proclamara claramente El mensaje de salvación Y lo oyeran todos los paganos Y fue librado De las fauces del león El Señor Me seguirá Librando de todos los peligros Y me llevará Sano y salvo A su reino celestial Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es El hijo del hombre? Ellos respondieron Unos dicen Juan el Bautista Y otros Elías Y otros Jeremías O uno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que son? Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Jesús le respondió Bendito eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Mas yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo aquello que tú ates en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra Será desatado en los cielos Estos días es en los cielos Y todo un bol para desatado en los cielos Y todo un hombre undo en los cielos Lo que desatado